Saludos a toda la afiliación andina de Costa Rica y a quienes nos siguen por este medio, le saluda Wendy Mata del Departamento de Comunicación de Ande, y hoy me encuentro en compañía de la presidenta de Ande, Gilda Montero Sánchez. Doña Gilda. Hola Wendy, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, gracias a Dios. Ya se salió a una gran manifestación en las calles que fue esta protesta nacional por el incumplimiento del pago completo y oportuno del salario del sector educativo. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes hasta el momento? Bueno, Wendy, nosotros consideramos esta salida a calle, este 3 de abril, muy exitosa. Cumplió nuestras expectativas y pienso que las sobrepasamos porque realmente realmente hubo una iniciativa de desmovilización el día anterior y creímos que eso iba a afectar y además la noche del martes se comenzaron a pagar algunos compañeros que habían quedado sin el pago por costo de vida y tuvimos algún temor. Sin embargo, uno ve en la calle la necesidad real del educador, el enojo que está sintiendo porque el educador va, trabaja, cumple con su horario, realiza los planes, atiende todas las necesidades de aula y espera que en su quincena vaya a recoger su dinero. Pero efectivamente este dinero no está ahí y la gente comienza a irritarse, a molestarse con justa razón. Y por eso hemos hecho este programa especial porque va más allá del sector educativo. Yo creo que de forma empática podemos todos los ciudadanos de este país pensar en esa posibilidad de levantarnos todos los días temprano, ir a trabajar y que llegue la quincena y no nos paguen. Repasemos, doña Gilda, los motivos de esa manifestación. Sí, nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, desde el 2020, viene la desconformidad por el tema del congelamiento salarial. Esto ha sido una situación que desde hace cuatro años hay una insistencia, entendemos que hay una norma, que hay una regla fiscal, que hay una ley que imposibilita y hemos sido más bien muy complacientes. Muy complacientes porque este dinero que se paga llega ya devaluado. Puede ser que mucha gente diga, pero llegó mucho dinero, pero ¿qué es mucho dinero devaluado? ¿Cuál es el costo de esto? Teníamos también el tema de las anualidades, es un tema que aún tenemos 15 mil personas pendientes de este rubro, que no es menor cosa. Salimos también por el tema de sonaje, que desde el último semestre del 2023 se les ha dado deuda a cerca de 26 mil personas este rubro. Salimos también por el tema de salario global, que no se está reconociendo los recargos en salario global porque no existe una norma habilitante que desde septiembre del 2023 nos han indicado que debe de salir la norma habilitante para poder cancelarle a las personas. Hay una gran cantidad de personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública cumpliendo esas funciones de recargo para no desatender la calidad del servicio. Sin embargo, ya aún asuman hasta 13 meses sin recibir el recargo. Sí, es bastante. Ya esto sobrepasa toda capacidad de espera, de tolerancia y de entendimiento y el tema de los recargos 2024 que entendemos que todos los años pues se sufran algunos trastornos para nombrar los mismos. Sin embargo, este año ha sido atípico. Han llegado muchísimas quejas, los sectores no se han logrado regularizar a pesar de que en apariencia todo está bien, todo se ha enviado y aún así el dinero no llega al cajero de la persona o al bolsillo de la persona que está pues trabajando estos recargos. Y por último, el costo de vida que todavía al día 2 de abril 700 personas se quedaron sin este. Todo esto se resume en un problema de pagos ahí en el Ministerio de Educación Pública y ya se nos adelantó ahí doña Gilda un poco con estas cifras de lo que estaba pendiente también de pagar al momento de la manifestación porque se informó que ya se había pagado, que ya se había depositado, que el SIMPE, que esto y que lo otro, ¿verdad? Pero hubo todo un movimiento ese miércoles 3 de abril que era lo que había pendiente hasta el momento. ¿Quiénes habían recibido, se había pagado o no se había pagado? Sí, Wendy, este problema es un problema histórico en el MEP. Lastimosamente los sistemas de pago, el sistema de comunicación de Hacienda, el sistema Integra, parece que ya está finiquitando su vida útil para poder realizar estos pagos a todas las personas. Hay un problema de parametrización, entonces esta ha sido una de las excusas que nos ha dado el MEP o de las explicaciones para que no suene como una excusa fácil, sino una de las explicaciones que el sistema no está funcionando. Pero bueno, Wendy, es que si yo a usted la contrato, no importa el cómo, yo tengo que cumplir con usted, tengo que cumplir con la obligación de pago que yo tengo con su persona. Se nos ha dicho siempre que el presupuesto está, entonces entendiendo que si el presupuesto está, ¿por qué no se han hecho los pagos efectivos? Que no llega la plata. ¿Cuál es el mecanismo? Es Integra el que no está funcionando. Bueno, busquemos soluciones alternas. ¿Cómo? No sé. El ente pagador y el patrono tienen que ponerse de acuerdo para que llegue el dinero al trabajador que sí está cumpliendo con su obligación de ir, presentarse al centro educativo, llevar su plan de trabajo, cumplir con los recargos, etcétera, etcétera. Él sí está cumpliendo. En este momento sí hay una afectación técnica del no pago de estos rubros. De hecho, decía usted que han sido más bien muy complacientes y esto nos habla de que vienen dando la lucha ya con este tema desde hace mucho tiempo. ¿Se agotó el diálogo, doña Gilda? Háblenos de todas esas acciones anteriormente, de los diálogos. Sí, el concepto de diálogo es algo que uno debe tener permanentemente, ¿verdad? Y en términos correctos también, porque acá no es atacar a las personas, las personas eventualmente podrían ser no las culpables, pero es atacar el problema en sí, es atacar el sistema, qué es lo que no está funcionando bien para que los pagos no estén llegando. Nosotros desde el 2022 hemos venido insistiendo con el tema de sonajes, con el tema de la anualidad. En el 2023 a través de la Junta Paritaria se estuvieron estableciendo, bueno, formas para poder llegar al trabajador y en el mes de el 30 de enero de este año se hizo un pues una listilla de entendimientos donde se acordaban cinco grandes pagos y donde también se nos informaba que existe el contenido presupuestario para hacerle frente a estos pagos y además se establecieron fechas específicas. En estas fechas específicas uno entiende por la dinámica del MEP que los pagos ya se hagan por resolución o por el tema de adeudos o por la planilla ordinaria, pero el pago específicamente el de costo de vida ni llegó en un solo tracto como no hubiese esperado, sino que se fue haciendo de manera escalonada, se cumplió antes de semana santa con cierto grupo, posterior a la semana santa con otro grupo y todavía en el mes de abril se estaba pagando a otro grupo y aún así quedan personas sin ese reconocimiento salarial y algo que nos preocupa es que se le pagó únicamente a los que están en ejercicio de funciones. Los funcionarios que trabajaron en ese periodo del 2020 al 2023 y que ahorita están sin nombramiento, pero que sí trabajaron, a ellos no se les canceló y desde nuestra óptica ellos también tienen derecho. No se les ha cancelado a los que se vinieron jubilando o pensionando del 2020 al 2023 y ellos también tienen derecho. Estas personas en un principio se nos indicó que tenían que hacerlo por reclamo, sin embargo al ver la enorme cantidad de personas que se pensionaron, son cerca de cinco mil personas, significa que ahora van a tener que hacerlo por resolución porque no es lo mismo atender cinco mil reclamos, es preferirle hacerlo por resolución. Bueno, entonces viene el otro problema. Nuevamente el tema de la parametrización para el pago de estas personas que ya están jubiladas y pensionadas y que eventualmente pareciera ser que el sistema integra es el que no nos está funcionando. Doña Gisla, y en medio de todas esas acciones, incluso ya muy cerca de la manifestación, un día antes hubo otra reunión con el Ministerio de Educación y si no me equivoco, planificación, ¿verdad? El trabajo, el Ministro de Trabajo, sí. El Ministerio de Trabajo, de hecho. El Ministro de Trabajo fungió como un mediador, creo que es una de sus funciones, ¿verdad? Evidentemente el Ministro de Trabajo pues tiene que atender tanto las necesidades del patrono o las obligaciones del patrono como la necesidad de la persona trabajadora. Él amablemente convocó una reunión, estuvo la señora Ministra de Educación, los viceministros y de una u otra manera trataron de hacer ver que ellos han estado cumpliendo con el tema de los acuerdos del 30 de enero, pero como nosotros expusimos, estos no se han completado, los acuerdos no se han completado, la afiliación está necesitada de su dinero y creo que hay mucha afiliación que históricamente siempre el MEP termina pagando tardíamente y ya es un momento donde ya la gente no da más. Creo que es momento, es un momento propicio para que de aquí en adelante los mecanismos de pago o se mejoren y no tengamos esta situación. Es cierto, es la planilla más grande, pero esa no debe ser la excusa. Si el mecanismo de pago es el correcto, la gente recibe su dinero en el tiempo y en la forma correcta. Y ahora que se llega a esa frase de la gente ya no da más, vamos a aprovechar para ver el testimonio de dos personas que trabajan en el sector educativo y que nos expresaron cómo se han visto ellos afectados con este problema de pagos en el Ministerio de Educación Pública. Me había afectado con el pago del costo de vida, no me lo pagaron la primera vez, hasta ahora esta vez ya me lo pagaron y todavía lo recargo, no me lo están pagando. Ya desde febrero que entramos y todavía no me aparece ni en la P21, lo recargo. Sinceramente es muy duro porque vea, va uno al supermercado, va a comprar cuatro cositas y es un montón de plata y en realidad uno, por lo menos en mi caso, yo soy docente por vocación, me encanta mi trabajo, pero son muchos los gastos. El Ministerio no siempre da plata para todo, muchas veces, la gran mayoría del tiempo tenemos que agarrar plata de nuestro bolsillo para comprar material para los chicos, ¿verdad? Y aunque a veces hay, a veces no hay. Entonces, por ejemplo, en pases de buses no alcanza, cuando usted se da cuenta, el salario no alcanzó para pagar el bus, ¿verdad? Que uno necesita estarse trasladando. Y sí, para muchísimas cosas, pago de luz, del agua, si tenemos préstamos de hipotecas en la casa, ya no alcanza nuestro salario para nada. Bueno, se queda, doña Gilda, uno impresionado de ver los testimonios de ellos que son los afectados directamente en este momento. Sí, es una desmotivación porque realmente el docente en este país ha marcado la historia de cada ciudadano, de una o de otra manera. Yo no puedo decir si para bien o para mal, prefiero decir de una o de otra manera. Y muchos docentes, así como esta compañera, toma de su dinero alguna porcioncita para poder ayudarle a algunos niños o algunos de sus estudiantes. Bueno, no solamente ella, hay muchas, muchas trabajadores de la educación que hacen casualmente este ejercicio porque ven la necesidad de sus estudiantes. Y algo que a mí me preocupa, Wendy, es un tema de que estamos como normalizando el hecho de que no llegó el pago. Ah, no, esperemos, de por sí siempre pasa eso en el MEP. O sea, esto es muy peligroso normalizar esta conducta porque llegará el momento en que no la vamos a poder quitar. Y si ya se ha ido normalizando durante tanto tiempo y este es un momento propicio, por eso mencionaba un momento propicio, para quitar esta práctica, es el momento de comenzar a hacerlo. Y precisamente el normalizar esa práctica que usted nos dice, lo peligroso que es, es parte de esos objetivos que tuvo la manifestación, ¿verdad? Que pese a que hubo un depósito el lunes, que pese a que hubo una reunión el martes que trataron de frenar ese movimiento, esa manifestación, siempre se salió a las calles para evidenciar ese problema. Y en medio de esa marcha se hizo una parada en el Ministerio de Educación Pública y otra en el Ministerio de Hacienda, ¿dónde se entregaron unos documentos? ¿Qué contenían esos documentos, doña Gilda? Porque fueron parte de la acción de ese día. En esos documentos nosotros manifestamos el descontento, ¿verdad? Por el no pago de las anualidades, por el no pago del sonaje, por el no pago de los rubros de recargos y por el tema del congelamiento salarial. Nosotros hicimos una evidencia escrita para que constara, ¿verdad? Como una entrega del Ministerio de Educación Pública de las necesidades salariales que se están dando y de igual manera lo hicimos en el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué en estos dos lugares? Bueno, porque uno es el patrono y el otro es el entepagador. Ellos, y no nos alcanzó el tiempo, pero nuestra intención era ir hasta Mideplan también, porque ese es el ente que contrata. Como vemos, es un problema complejo, pero es un problema que hay que comenzar a buscarle soluciones, y soluciones que le garanticen al capital humano del MEP una estabilidad en tema de salarios. Bueno, estamos conversando con la Presidenta de Ande Gilda Montero Sánchez, vamos a ver una pausa y ya casi regresamos, también para ver la perspectiva política y social de este problema. Vidaplena tiene un nuevo sitio web. Venga y visítelo. Es seguro y fácil de navegar. En el home tendrá acceso rápido a todos nuestros productos casi sin dar clic. Podrá realizar trámites en línea mucho más rápido y fácil. Encontrará información valiosa y la oficina virtual para ver la información de los fondos que tiene con vida plena. Nuestros servicios al alcance de un clic. Ingrese a vida plena operadora de pensiones. La Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, Ande, es un sindicato que agrupa a personas trabajadoras del sector educativo. Ande se preocupa por el bienestar profesional y social de su afiliación, por lo que brinda asesoría legal, laboral y en pensiones. También pone a disposición de su afiliación centros de recreo y casas regionales en todo el país para el disfrute de este sector. Ande en defensa de los derechos de la clase trabajadora. Tenemos que hacer un paréntesis en esta conversación que tenemos hoy sobre los temas y los motivos que obligaron a los sindicatos a manifestarse el pasado 3 de abril y es para ver la perspectiva política y social que tiene toda esta situación que se está presentando y para ello nos acompaña Vinicio Rojas Najera, quien es el asesor político de Ande, además es sociólogo, así que va a ser de mucho provecho. Vinicio. Bueno, muchas gracias por la invitación Wendy y a la afiliación. ¿Cómo podemos entender este conflicto Vinicio que se está dando entre el MEP y los y los sindicatos y los educadores que en este caso son los representados por los sindicatos? En primer lugar tenemos que entender que un problema de pagos en una institución como el MEP representa parte de una mala gestión de la política educativa de un país. ¿Por qué? Porque la política educativa no es solamente lo curricular, va más allá, tiene que ver con infraestructura, presupuesto, coordinación interna y por supuesto recursos humanos. En este caso de ahí tenemos un gobierno donde la ruta de la educación es imaginaria, tenemos el presupuesto educativo más bajo de los últimos 10 años, tenemos infraestructura educativa desatendida y ahora se suma un problema de gestión de los recursos humanos con algo tan fundamental como es el reconocimiento del pago justo y a tiempo. Vinicio, estamos aquí hablando que no se le paga a los educadores. ¿Quiénes son los educadores? ¿Cuál es la figura del educador en nuestra sociedad? Yo creo que ese es el momento para volver a recordarnos cuál es esa figura. Bueno, enmarcándolo en lo que decía anteriormente. ¿Y su importancia? Claro, el recurso humano, lo que es el personal educativo en cualquier sistema educativo del mundo, el recurso humano docente es el activo más valioso que tenemos. ¿Verdad? Cualquier afectación al recurso humano docente, al personal docente, va a repercutir inevitablemente sobre las condiciones de la educación y sobre su calidad, por supuesto. En nuestro sistema educativo se cree que la función docente o se considera que se limita a lo que es transmitir conocimientos, desarrollar habilidades, pero la verdad es que va mucho más allá. socialmente se ha creado la necesidad de que el docente sea un apoyo emocional para los estudiantes, es decir, que los acompañe, que los motive, que escuche sus problemas familiares inclusive y que los aliente a seguir adelante. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que si ese educador, por más vocación que tenga, por más motivado que se encuentre con su trabajo, si no tiene cómo pagar la luz, si se le están atrasando los pagos del alquiler de su casa, si además ve que ya se va sobregirando su cuenta de tarjeta de crédito y la del banco y demás, ¿con qué cabeza, con qué fuerzas de voluntad va a poder desarrollar bien esa otra parte fundamental de la labor docente que es motivar, acompañar a los estudiantes? Bueno, lo veíamos en uno de los testimonios, ¿verdad? La educadora que nos dice, yo soy educadora, yo soy docente con vocación, pero ella nos explicaba toda esa afectación que ella tiene, ¿verdad? Porque son circunstancias o situaciones personales el tener que ir a un supermercado y que no le alcance el dinero o el pago de los recibos y todo eso y es un derecho que todo trabajador tiene, pero en el caso del educador que tiene esa característica especial, como vos lo estás aquí sacando a colación, que es el de motivar a sus estudiantes, ¿verdad? Como ella misma decía que de su bolsillo sacan para poderle dar material a los niños que no tienen en ese momento las posibilidades económicas para estudiar y ellos son los que los apoyan y sacan ese dinero en su propio bolsillo, pero entonces aquí esto, este testimonio y todo esto que nos estás explicando nos habla de esto tan delicado, tan de cuidado y tan importante que es la motivación en un trabajador. Por supuesto, aquí en resumen, el educador llega a suplir una serie de necesidades que tienen los niños de motivación, de ánimo para estudiar, que muchas veces no tienen en el lugar. Entonces es una labor fundamental porque a veces la misma familia no es capaz de suplir esas necesidades emocionales de sus hijos. Si el sistema educativo le genera una afectación psicológica de preocupaciones a estos docentes, ellos inevitablemente, como decía antes, por más motivación que tengan, se van a ver afectados en poder desempeñar correctamente esa función de motivación de sus estudiantes. Doña Carmen, una de las promotoras de Ande, nos decía una vez en un programa de podcast de Ande en Todas, que ellas se sienten ya en un momento de toda esta dinámica como la segunda mamá de sus estudiantes y ella es una educadora de muchos años, ya pensionada, que nos explicaba, verdad, esas diversas circunstancias que en el día a día de un centro educativo hacen que la docente llegue a ser una segunda mamá, verdad. Entonces, es sumamente importante el papel del educador en la sociedad, más allá de impartir ese conocimiento como vos nos explicabas. Sin duda. Hablemos, Vinicio, de cómo puede impactar eso entonces a nivel de sociedad, porque aquí tenemos en este momento la gran preocupación del impacto al bolsillo del trabajador de una escuela y un colegio, pero ¿qué pasa a nivel de sociedad? ¿Cuál es la lectura que que ustedes han hecho en ese impacto que puede tener a un corto, mediano o largo plazo? A mí lo que me preocupa y en general la preocupación es que este gobierno y quizás gobiernos anteriores, quizás esto viene desde la administración anterior y aquí se está dando una continuidad, se ha venido perjudicando seriamente al sistema educativo. Se está golpeando sistemáticamente al sistema educativo con presupuestos bajos, con mala infraestructura, con cientas de problemáticas que recaen sobre sobre el personal educativo y al final de cuentas que es el sistema educativo, es esa herramienta, es esa única esperanza que tenemos de salvar, de rescatar a esta generación de niños y jóvenes de las garras del crimen organizado. Es decir, nuestra herramienta, nuestra esperanza para que estos niños y jóvenes no caigan en narcotráfico, delincuencia, crimen, es lograr que tengan una educación de calidad, que puedan salir adelante con oportunidades reales de estudio y empleo. Y entonces, si le estamos haciendo tanto daño a la educación, incluido este tema del recurso humano, que ya expliqué por qué es tan valioso y tan importante para el sector educativo, pues al final vamos a terminar perjudicando el futuro de miles de estudiantes de este país. Muchas gracias, Vinicio. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para el final de este programa especial, de nuevo con la Presidenta Andina. Hola, buenas. Buenas, bienvenida. ¿Cómo le pido, Silvino? Es que quiero adquirir un crédito. ¿Cuál crédito me recomienda solicitar con la Sociedad de Seguros? Va a depender de las necesidades que así lo requiera. La Sociedad de Seguros pone a disposición diferentes líneas. Por ejemplo, le puedo mostrar lo que sería el crédito con garantía hipotecaria, en el cual es un crédito para compra de casa, lote, hipoteca, cancelación de la misma, ampliación o remodelación también. Hay uno que es libre inversión, que es con garantía hipotecaria, inclusive, para uso libre. Adicional, manejamos lo que son las líneas de crédito fiduciario, crédito facilito, para uso libre. Igualmente, el crédito personal que ponemos a disposición de todo el sector de educación. El crédito de salud, específicamente para la necesidad de salud que usted así requiera, con condiciones favorables y plazos establecidos según los diferentes tipos de línea. La Sociedad de Seguros brinda un espaldo financiero, aparte que manejamos tasas competitivas a nivel de mercado. Adicional a esto, las tasas que manejamos son tasas fijas, con plazos definidos. Podría presentarse a cualquiera de nuestros sucursales, sino a través de nuestra página web www.sociedesegurosdevida.cr, nos podría visitar, agendar una cita virtual, uno de los compañeros de plataforma de servicio le contacta, sino adicionalmente ponemos a disposición los servicios de ejecutivo de cuenta, donde podemos visitarle dentro del GAM a su domicilio o a su lugar de trabajo. Lo que interesa al personal educativo y lo que sucede en las escuelas y colegios es muy importante para Ande. Desde aquí mostramos las diversas realidades y acciones. Por eso ampliamos nuestros medios de comunicación con tres nuevos canales. Resumen de noticias, podcast y Tik Tok. Ande en todas, el nuevo podcast en el cual le acompañaremos con temas laborales y de interés para su bienestar integral. La voz de Ande es un resumen de noticias para informarle de las acciones de su sindicato. Y en Tik Tok Ande Sindicato le ofreceremos un ágil y variado espacio de información y entretenimiento. Síganos en Ande CR, YouTube y en las redes sociales de la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores Ande. ¡Suscríbete al canal! Bueno, doña Gilda, escuchándola a usted, desarrollando el tema y Vinicio dándonos esta perspectiva, ¿con cuál mensaje concluiría usted este especial que estamos haciendo para abordar este tema de los problemas de pago en el MEP? Wendy, a mí de todo esto, como lo puntualizamos anteriormente, el tema de normalizar los pagos tardíos, eso es muy preocupante y es un momento de decirle hasta aquí, no más. Y el otro tema que para mí es de vital importancia es la violencia de género que se da en todo esto. Y es una violencia que va más allá de lo que nosotros conocemos, porque el 74% son trabajadoras, las trabajadoras de la educación representan familias de madres solteras. No es lo mismo una mujer con su pareja que una mujer solita que tiene que tomar decisiones. Y si esta señora no recibe o esta joven no recibe a tiempo su pago, ya va con una deuda, tiene que comenzar a buscar préstamos. Bueno, igual que los demás, pero a esta persona se le va acentuando más, porque eso significa endeudamiento, pobreza, disminución en la capacidad de adquirir bienes o servicios, tomar decisiones sobre lo que tiene que comprarle o no a sus hijos, las que tienen hijos. Si no tienen una casita propia, tienen que comenzar a pedir que no les cobren el alquiler, porque no tienen el pago. Y estas mujeres, lastimosamente, quedan ahí invisibles, sin ser consideradas. Y el sector educativo tiene un rostro femenino, que nosotros no podemos obviar desde los entes sindicales. Bueno, agradecemos a la presidenta de Ande Gilda Montero Sánchez por brindarnos esta explicación tan amplia de lo que fueron los motivos de la manifestación el pasado 3 de abril, que evidencian los problemas de pago en el MEP, como así lo han querido dejar en evidencia los sindicatos de este importante sector en nuestro país. Gracias por su compañía.